en la segunda posición, hacia el tercer puesto avanza Happy's Nice Candy, luego lo está haciendo South Pacific, más atrás recuperada Soler, por fuera viene Ramson's Reward y están en las últimas dos posiciones, Un-Exquisite y Pure Ambition, 22-3 en los primeros 400 metros, está en punta She's Oda Here con Wilfred Vásquez, tiene un par de cuerpos de ventaja sobre South Pacific que está segunda, hacia el tercero avanza Happy's Nice Candy, desde el fondo la que parece ser lo mejor es la número 7, Ransom's Reward, quedando más atrás la número 5, Internistar Jen, ingresan a la recta final de Goldstream Park, está en punta She's Oda Here con dos, tres cuerpos de ventaja por dentro, trata de cazar la Happy's Nice Candy por fuera, también trata de avanzar la número 7, Ransom's Reward y también Soler, pero se escapa She's Oda Here con Wilfred Vásquez para el boricua Javier González, lo demás fue fácil, gana la primera de Goldstream Park